Métido Bueno señores, hace unos días les dije que les tenía buenas noticias Pero les voy a dar los detalles ahora de camino al Parque Mirador Mientras llamamos a los muchachos a que pasen un ratico Ven, ahora si vamos Bueno como recordarán me pude reunir con el Departamento de Protección Animal de la Procuraduría General de la República Y allí pues pude comprender gracias al diálogo que sostuvimos el rol del Ministerio Público En cuanto a la persecución de los delitos que están contempladas en la ley También me pude reunir con distintos grupos de personas que tienen albergues, que tienen fundaciones y que cuidan de los animales Para comprender, desde su punto de vista obviamente Que otras cosas se podían hacer para reforzar esta ley y para que fuese aún mejor Espérate, 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 espérate Hugo Señores, esto no es fácil y bregar con estos muchachos Gracias hermano Bueno señores, les cuento un poco sobre la idea que tenemos para reformar las sanciones que se aplican actualmente Por maltrato, por negligencia o por crueldad contra los animales Y es que las penas que tenemos al día de hoy son flojas todavía Y lo que estamos planteando, sobre todo en el tema de la crueldad Que es el peor formato de maltrato contra los animales según la ley Es llevar la pena hasta tres años de prisión Para que la gente realmente lo piense dos veces Antes de cometer un acto de crueldad, de maltrato, de negligencia contra los animales Es una forma de disuadir, evitar el problema Para que ellos, los maltratadores, los abusadores de animales Pues lo piensen varias veces Antes de siquiera atreverse a hacer algo así contra los animales Niño, mira, 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 me están sucijando loco Yo te lo bañé ayer Antes de ayer Ya estamos por acá listos para grabar nuestro comercial Para anunciar las bondades que tendrá nuestra nueva ley de protección animal Acá estoy con Mariano Por allí están Firulais Hugo y Simón que también están dando una vuelta Y bueno, vamos arriba a ver cómo sale esto Si al igual que yo amas a los animales, te tengo buenas noticias Si al igual que yo amas a los animales, te tengo buenas noticias Permítame contarles lo que contendrá esta nueva ley de protección animal que acabamos de someter Saludos señores Vamos de camino hacia San Juan, Puerto Rico Donde estaré este fin de semana Acompañando a mi amigo Miguel Romero Que es el alcalde de San Juan Y que me ha invitado a celebrar los 500 años de la ciudad Estaremos agotando un fin de semana bastante interesante Donde tendremos, bueno, un almuerzo Con todos los alcaldes de Puerto Rico Tendremos también una cena con el gobernador Pedro Perluisi También tendremos un concierto celebrando Conmemorando los 500 años Y en fin, muchas actividades que serán interesantes Y que sobre todo ayudarán a reforzar Los lazos de amistad entre República Dominicana y Puerto Rico Así que les mantengo al tanto Estaré grabando mucho en selfie Y también yo mismo Porque bueno, es así Pero nada, estamos en sintonía Muchísimas gracias Bueno, señores Ya estoy en el hotel Acá en San Juan Abrí la maleta Y como era de esperarse La ropa llegó bastante estrujada Porque yo no sé doblar muy bien la ropa Pero bueno Hay una plancha Acá Como pueden ver Voy a intentar que la ropa no coja brillo Ustedes saben que lo traje cuando uno le da Ya aprendió los trucos Uno le pone como una sábana o algo arriba Y entonces uno le da el pasito Y no coge brillo Pero bueno Vamos a tratar de que no se me quede Y no le hago un hoyo Porque la ropa vino contada en la maleta No quedó exactamente como queríamos señores Pero así que se va Es un gran evento aquí Es un gran evento aquí Es un gran evento Diputado de la Cámara de la Cámara de Diputados de la República Dominicana Nos acompañan también El señor Richard Cario La Hora de la Cámara 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 de la C bueno señores llegamos al hotel vamos ahora hacia un almuerzo con signatarios con todos los alcaldes de puerto rico y también con los extranjeros en un almuerzo con el alcalde miguel romero y con la unión de ciudades género americanas nos trataremos temas importantes acompañando muchas gracias por favor honorario marco hernández diputado de república dominicana Bueno señores, acá estamos ya en la última actividad del fin de semana en la conmemoración de los 500 años de la ciudad capital, San Juan y es un concierto que se llama Las Voces de San Juan estaremos viendo a Carlos Vives, a Milly Quesada, a Dani Rivera y muchos otros artistas que estarán cantando conmemorando estos 500 años importantísimos les estaré mostrando que tal el show, disfruten los 500 años de la ciudad capital, San Juan en la vida no es un brunco al que se mira y se recorre Vives, en los buenos días que no se me caiga el mundo encima Vives, no hay que descansar a Carlos Vives ¡Gracias! Bueno, señores, aquí estamos en el Museo de San Juan, a punto de iniciar la conmemoración oficial de los 500 años de la ciudad capital de San Juan, aquí en Puerto Rico. Estamos en este museo que es bellísimo. Román Fernández, diputado en representación del Presidente Público Militar. Saludos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Aquí estamos. Aquí está, yo lindo. Hola. Bienvenido a Santiago. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Comandante. Mi esposo no pudo estar aquí, pero quería verlo, aunque sea por la videollamada. Hola, ¿cómo se siente? ¿Cómo están ustedes? Como a todos, ¿cómo le va? Bueno, para hacerlo breve, ¿verdad? La idea era que nosotros queríamos tener una agenda más, lo habíamos dicho ya, más intensa contigo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por recibirme aquí en este bloque nuestro de regidores de la Fuerza del Pueblo. Es la primera vez que tengo la oportunidad de conocer este bloque, no la alcaldía, ya había estado en otro momento. Pero me siento, siento algo distinto hoy porque al verme en este espacio nuestro que nos da identidad, que nos da orgullo, que levanta nuestra moral y saber que tenemos un espacio como este representado por nuestros regidores de la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago, de verdad que me hace sentir como que esta es mi oficina y yo sé que ya tengo un espacio donde despachar cada vez que venga a Santiago. Eso me pone muy contento. Un placer, un placer compartir con ustedes por esta vía. Mi nombre es Omar Fernández, aquí estoy en el bloque. Esto va a salir en Cibado Despierta, señores. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo se sienten?, no los escucho ya en la grada, ¿cómo se sienten?, ¿están listos para la guerra de los felinos? Omar Fernández, activo con el deporte, así que ya lo sabe, ponte cómodo, puro caché, llegó el cookie, así que ponte cómodo, al ataque se lo atracaron, entrega a Duny y no el DJ, a Duny. ¡Gracias!